En Bello se realizó el seminario de formación laboral para mujeres emprendedoras y hombres artesanos del municipio. Este seminario es para mostrarles y enseñarles a todos los empresarios, a todas aquellas que tengan ideas de negocio, todas las mujeres que tienen toda esta parte creativa, talentos, para que vean que el municipio de Bello, la Secretaría de la Mujer, tiene un proyecto que se llama Autonomía Económica y Acceso a Activos. Es la parte fundamental para la mujer, para la calidad de vida de las mujeres vellanitas. Alrededor de 250 personas emprendedoras fueron invitadas y reconocidas por la labor que estos realizan con el propósito de emprender hacia un futuro los ideales de sus negocios. Me parece genial, me parece que es una oportunidad que nos están dando las mujeres vellanitas, ¿por qué? Porque aquí en Bello somos mujeres que nos gusta ser emprendedoras, que nos gusta también tener como nuestra propia empresa, quisiéramos ser empresarias, pero no hay como la oportunidad económica ni la forma de darnos a conocer. Las mujeres emprendedoras encabezan esta población por realizar con sus manos y materiales renovables artesanías como cuadros, tejas, pesebres navideños y entre otros que ellas mismas esperan sacar al mercado. El apoyo que nos está brindando el seminario es poder tener acceso a préstamos asequibles, sin necesidad de tanto papeleo y para sacar nuestras microempresas adelante. Este reconocimiento fue dado a manera de exaltar las habilidades e ideales que la comunidad emprendedora vellanita posee.